Bueno, hola compañeros, ¿cómo están? Y a todos en sus casas. Seguimos con repercusiones de la exitosa campaña Pugnandino, pero esta vez con un grupo de conductores de buses que se organizaron, ¿para qué? Para colaborar con Pugnandino. Ellos también querían ayudar y aportar un granito de arena a esta gran campaña que tanta alegría ya ha llevado en diferentes puntos del país. Bueno, acá pueden ver a todos los integrantes de Bus Stop, que es el grupo. Y bueno, vamos a hablar con Nicolás Correa, quien es el organizador y bueno, el encabezador, la cabeza de esta idea. Sí, ¿qué tal? Un saludo para la teleaudiencia, ¿verdad? Y nada más quiero agradecer a cada integrante, ¿verdad? Que pudo ser posible este encuentro y esta campaña que estamos siguiendo, que sería el Pugnandino, ¿verdad? En sí, el Pugnandino, yo le pasé a los muchachos, les dije, este Pugnandino no tiene que abarcar a todos, porque todos fuimos niños y somos todavía niños. Es espectacular cómo los muchachos se movieron, ¿verdad? Pero hay algunos que me dijeron, ¿por qué solamente en calzados? También puede ser ropa, porque atrás de un niño hay una persona, hay una hermana, un hermano, una mamá, un papá, ¿verdad? Entonces, lo que decidimos es juntar calzados. Sí. Calzados, ya sería también ropa, en shorts, en zapatillas, gorra inclusive, porque gracias a eso somos hoy lo que somos, un grupo de buses top. Lo que quería recalcar también es el apoyo que tuvimos de la municipalidad para hacer este evento y acompañar, adherirse a lo que es el Pugnandino. Ese queremos agradecerle infinitamente a la municipalidad y también a los respectivos dirigentes, ¿verdad? Porque gracias al señor Néstor, perdón, el intendente, ¿verdad? De Néstor Rodríguez, también pudimos acceder a muchas cosas que nos favorecieron, ¿verdad? Y por acceder a este predio hermoso que nos está dando la municipalidad. También a la Policía Nacional, Policía Nacional Urbana. Es un movimiento demasiado grande, ¿verdad? También a la Senatur por darnos el predio, por darnos el permiso y nada. Bueno, ustedes, estamos viendo, ¿verdad? ¿Entre cuántos buses vinieron? Vinieron todos con sus respectivos buses. Y vinimos en total 10, en los cuales nos faltaron casi la mitad otra vez, casi entre 9, entre 10 integrantes con sus respectivos buses. Entonces, lastimosamente no pudimos conseguir muchos permisos, ¿verdad? Pero la mayoría se dieron, ya que se adhidieron a la campaña puinandino. Es espectacular como la gente también se nos unió, porque fue, no solamente integrantes, también fueron fans, fueron familiares atrás de los choferes, que gracias a eso supimos aprovechar este momento también para hacer nuestro encuentro, ¿verdad? Porque en Paraguay sabemos que todos somos solidarios. El paraguayo se hace grande siendo solidario, no solamente en Paraguay, es reconocido en todo el mundo. Y como paraguayo, y como paraguayo que somos, quiero agradecerle a cada uno de los integrantes por este momento que supimos aprovechar nosotros de puinandino. Y yo creo que después de esto se nos vienen muchísimas grandes cosas. A través de esto yo sé que nos van a convenir muchísimas cosas. Y nada más al canal también agradecerle por el apoyo, por la cobertura que nos está haciendo hoy en día. Y nada más, agradecerle infinitamente a todos. Bueno, nosotros también de parte del Grupo Alba Visión y de todas esas personas quienes van a recibir sus donaciones, les queremos agradecer a ustedes y a todos los integrantes de Bucestop, ¿verdad? Por organizarse, por traer su granito de arena también para todas esas personas. Y allá estamos viendo las donaciones, si podés, ¿me acompañas? Gaby. Sí, exclusivamente cada integrante recolectó una bolsa por un niño. Digamos que el integrante hizo todo de su parte para poder llegar a este objetivo, porque no solamente abarca en venir y traer los buses, porque atrás de eso hay familias, hay emotivos, sentimientos que se encuentran en este momento, porque uno también es chofer y es familia, ¿verdad? Y piensa en los chicos que en algún momento también tuvo necesidades. Y no adherimos completamente a esta emotiva campaña que organizó Alba Visión, ¿verdad? Y agradecido infinitamente al grupo y también a ustedes. Oliver, te escucho. Sí, Gaby, esos buses que estamos observando que mencionaban son 10 en total. Cada uno de ellos cuentan con los aportes, los calzados. Y si finalmente esos estarían acercándonos hasta aquí, hasta el canal. ¿Ese es el destino final, digamos, de estos calzados? Bueno, vamos a hacer la consulta acá, Nicolás. Bueno, toda la donación que ustedes hoy trajeron, el destino final es el canal. ¿Ustedes mismos se acercarían con los buses? Y la verdad que sí. Tenemos esa promoción, ese incentivo que tuvimos como grupo, ¿verdad? En principio llevar las donaciones al canal. Y yo creo que ninguno se nos haría o no se prestaría para esta campaña que están organizando. Y desearíamos que fuéramos recibidos en nuestras empresas, ¿verdad? Ya que somos choferes y ya que ellos hicieron posible también darnos el permiso. Agradecerle también a ellos porque ellos fueron prácticamente el motor también de nuestro encuentro, de nuestra campaña. Y no hay problema para llevar hasta la prensa, ¿verdad? Hasta el canal porque ya hicimos un paso. ¿Y qué sería hacer un paso más? Ya sería un granito de arena, ¿verdad? ¿Ustedes vienen de diferentes puntos cada uno de dónde están viniendo? Hay personas, por ejemplo, que vienen de Ucacaraí, Areguá, Luque, Itahuá, en el centro de Asunción, Lambaré, Capiatá. Todo el departamento central prácticamente se adhirió a esta campaña de PUNANDIMO. Bueno, ahí está. Entonces Oliver ya respondió la pregunta y bueno, van a acercar las donaciones hasta el canal. Y como ya estaba diciendo Nicolás, son 10 buses, cada uno con sus choferes respectivos y sus donaciones. Y bueno, esto es lo que mueve PUNANDIMO, ¿verdad? Llega a tanta gente, toca el corazón de distintas personas porque fíjense que ellos fueron los que se organizaron por mutuos propios para traer hoy su donación y llevar también esto a los niños. Exactamente. Y es lo que vos mencionabas, Gaby. Mueve a tantos grupos de la sociedad de diferentes lugares. Ahí escuchamos las distintas ciudades del central de las cuales vienen estos choferes de buses y que están entregando su granito de arena, digo bien, para PUNANDIMO. Y vemos ahí la cantidad de cositas que juntaron y ellos con sus respectivos buses, Oliver, ¿verdad? Mostrando que son un grupo unido también. Y mencionaban que no solamente son calzados, también hay ropa, incluso hay quepis, mencionaba ahí Nicolás. Lo que también hace que esta campaña sea incluso posteriormente tratada para ver si podemos extender también a lo que es prendas en atención a la temporada de frío que se viene. Y mira que tanta cantidad de buses ahí estacionados en la costanera sí o sí llama la atención. Y más que alguna que otra persona habrá preguntado por qué están aquí. ¿Se están manifestando? No. En realidad, bueno, en realidad sí se están manifestando, pero se están manifestando a favor de la solidaridad, a favor de los niños que le van a decir al PUNANDIMO en este 2023, Gaby. Así es, ahora sí mismo como estás diciendo y como mencionaban, no solo calzados, ellos también optaron por traer un poquito de ropa que obviamente nunca viene mal y así como se acerca la temporada de frío va a venir súper bien para todos aquellos que necesiten. Y nada, recordarle a la gente que la campaña sigue hasta el 10 de marzo, que pueden seguir sumándose y llevar sus donaciones tanto al canal como en los diferentes puntos que ya solemos mencionar, en Uninorte, al cuerpo de bomberos cercanos. Y nada, agradecer también desde acá todas esas personas que donan y que están ayudando a tanta gente. Más de 10.000 pares de calzados ya fueron entregados, así que esta es una exitosa campaña. Muchísimas gracias, Gaby, por mostrarnos lo que está ocurriendo en la costanera de Asunción, todo este bullicio, todo este grupo y la gente que les está rodeando ahora, Oliver, mirando. Y ya aproximadamente vamos a esperar esa cantidad de buses acá en la cercanía del canal para que hagan esa entrega. Él bien lo mencionaba, un pasito más es pasar de la costanera aquí hasta la zona de Sajonia y van a ser bien recibidos. Claro que sí. Gracias, Gabriela. Y vamos a estar esperándote a vos, que seguro vas a venir con ellos o seguro también vos vas a traer en tu móvil todo lo recaudado o van a venir en caravana. Y vamos a ver, probablemente nos vayamos en caravana. Vamos a ver, nos organizamos acá con Nicolás. Ya está, ya. Vamos a esperar entonces ese momento. Esperamos.